Comenzando la rueda de prensa, tenéis que solicitar el micro, por favor, para preguntar. Bueno, Frank, teniendo en cuenta el último triunfo contra el Atleti, ¿qué importancia le das a ganar fuera de casa en un campo hasta el momento inasequible para el Celta en primera edición, para el despegue que puede hacer el equipo? Bueno, le doy importancia en cuanto a que queremos ganar todos los partidos, no por una necesidad en concreto, sino porque evidentemente queremos ganar, venimos de una buena victoria y queremos enlazar el mayor número posible. Y encima es cierto que fuera de casa llevamos tiempo que nos cuesta y tenemos ganas de ganar fuera, porque solo con los puntos de casa no creemos que se pueda llegar a los objetivos que nos planteamos. Pero evidentemente es un partido el que la idea ahora mismo no es otra que la de intentar ganar ese partido. ¿Olaza recibe o alta? ¿Está para chocar? Sí, 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 están disponibles. El único que, bueno, tenemos al toro con un esguince y una molestia también en Aquiles. El toro se va a quedar, va a venir Iker Lozada en su lugar. Pero en el caso de Lucas está también perfecto. Fran, da la sensación de que poco a poco vas tendo once definido. En ese once, la única dúbida da que se fala siempre, Rafinha, Brais, Brais, Rafinha, ¿tí cómo manejas ese debate? ¿Se ves que hay debate o se ves que hay un titular claro entre los dos? No, yo no. Yo sinceramente no estoy atento a ese tipo de cosas. Pienso solo en el equipo, en trabajar y en sacar el mejor once. Hasta ahora, desde que llegó Rafa, ha jugado más que Brais, pero vamos, los dos son igualmente importantes y además son compatibles. No creo que sean para nada jugadores que uno excluye al otro. No, en cuanto al once definido, yo creo que más o menos es verdad que hay un once parecido en las últimas jornadas, pero creo que, y así lo perciben los jugadores, que la opción de que aparezca de repente uno juegue y tenga continuidad, está ahí, porque si no, por el camino de una temporada tan larga, pierdes a la mitad de la plantilla, a nivel de motivación ya todos los niveles y desde luego no es mi caso. Han jugado casi todos ya hasta ahora, más o menos, pero han jugado, han participado casi todos y la idea en ese sentido es la misma. Vamos luego en una semana, después de este partido que tendremos otra vez, tres partidos en siete días y necesitamos mucho más que once, doce o catorce jugadores, necesitamos mucho más y desde luego para mí, si no entran más jugadores es un tema numérico, no es nada de confianza. Confío plenamente en todos, porteros, centrales, todos, pero entran pues centrales. Confío en los cuatro, pero solo juegan dos. Medios centros, confío en los cuatro, pero solo juegan dos. Es más un tema numérico que no de confianza y eso me pasa en todas las posiciones del equipo. Cuando dices que son compatibles, ¿dónde os ves compatibilizando ese posto? ¿Movendo algún cara a otro lado, variando el sistema o con el mismo sistema cambiando algún demanda? Cualquiera de los dos cabe dentro. Evidentemente Rafa podría ser más en un momento en un doble pivote que Bryce, que parecería más lógico con tres dentro, pero cualquiera de los dos cabe e incluso alternar banda. Y Rafa podría, igual que Bryce, podría en un momento dado, si optáramos en cualquier momento un cambio un poco más conservador, jugar con un 4-2-3-1 podría ser ese media punta. Creo que, por eso digo, son jugadores compatibles que no se excluye. El que uno juegue no implica que el otro no pueda participar. ¿Cómo llegaron los internacionales, como Ocai, Araujo? Bien, Néstor, el más fatigado, lógico. Sus viajes suelen ser, normalmente son mucho más largos, además con el jet lag, siempre es el que se incorpora al último. De hecho, es el único entravento que ha hecho con el grupo. Creo que es el que siempre viene más fatigado de esto y en ese sentido, lógicamente es una alegría que vaya con su selección, porque indica el jugador que tenemos. Pero, por otro lado, para nosotros ese primer partido después de la selección siempre es un pequeño perjuicio, porque no está en las mejores condiciones. Ocai, bien, vino antes, participó bien. El último partido se había jugado creo que 45, con lo cual ha tenido toda una semana buena para entrenar y en condiciones está de participar mañana. ¿Cómo se lleve a jugar Olavez para por fin ganar fuera de casa? Bueno, nosotros tenemos que seguir mejorando lo nuestro. Y en Vitoria no se gana fácil, no nosotros, no gana fácil en general, digo históricamente, no digo un año en concreto u otro. En general es un sitio donde el equipo siempre suele ser muy intenso. Es un equipo que genera, a lo mejor más, no tanto a nivel de ataque posicional, pero sí es un equipo que tiene un buen juego directo, que luego tiene un buen balón parado. Son situaciones en las que queremos evitar. Nosotros somos un equipo que hemos demostrado, hemos defendido bien sin balón cuando hemos tenido que hacerlo, como en Madrid o en Sevilla, pero en general nos encontramos más cómodos con balón y nuestra idea siempre es crecer desde el balón. Y a partir de ahí puede ser un equipo que, ya digo, busque portería. Yo creo que el equipo en ese sentido está creciendo. En el último partido generamos más ocasiones y tiramos más a gol que en los anteriores. Y la idea es seguir mejorando en esa faceta sin perder, yo creo, un buen trabajo defensivo, que es lo que estamos haciendo desde el inicio. Hola, Fran. Dos cosas. Una, en central. Hablas de Néstor, que llega fatigado. ¿Te planteas un cambio en esa posición? Porque está en Jorge, está en Costa, se acabas de decir, confías en todos. No sé si te planteas un poco un cambio. Sí, sí, es una de las opciones. Evidentemente es una de las opciones. Ahora, luego, vamos a dar la convocatoria y, desde luego, es una de las opciones el manejar el que podamos rotar ahí, sobre todo por un tema de cansancio en el caso de Néstor. Y el tema del lateral izquierdo. Olaza está preparado. ¿Cómo ves a Junca? ¿Junca está listo para jugar también o todavía está un paso por detrás de Olaza? No, yo lo veo muy bien. Lo digo con sinceridad. Lo veo muy bien a David. Es verdad que empezó muy bien la pretemporada. Ya venía perfecto desde el final de la temporada pasada. Le perjudicó mucho lo del hombro, porque además fue una lesión fastidiada, porque le impedía casi todo. Pero ahora está muy bien. Ya lleva un mes entrenando muy bien, entrenando fuerte. Yo lo veo más que preparado para ir de inicio. Es un jugador que, no solo aquí, es un jugador con mucha experiencia, con muchos partidos. Y ya digo que debemos tener mucha confianza que es un jugador que va a rendir bien. Y además nos permite tener un recambio. Que evidentemente ha habido una época, cuando llegamos nosotros se lesionó enseguida. Estuvimos en lateral izquierdo para delante ya todo lo que faltaba de temporada. Este año también nos permite tener dos soluciones ahí buenas. Y creo que cualquiera de los dos que juegue lo puede hacer perfecto. Y lo último, no sé cómo valoras el juego aéreo que está teniendo el equipo. Sobre todo a nivel defensivo, parece que el equipo está rindiendo bien en esa tarea sin ser un equipo alto, sin ser un equipo poderoso físicamente. Sí, sí. Hay veces que hablas de una cosa y basta, o a la inversa, que hablas bien y sale algo mal. Pero es cierto que el equipo al final requiere mucho el balón parado. Hay una parte física, es evidente, pero hay una parte de concentración, de querer, de no evadirse en ningún momento de la jugada. Porque son jugadas de 6-8 segundos y la verdad es que lo estamos haciendo bien. Nosotros ha habido partidos en los que hemos tenido que marcar con Fran o con Lobotka, con gente que no tiene altura, pero que sí que tiene esa actitud ante el juego y la verdad es que nos ha ido bien. Y mañana va a ser importante porque ellos tienen buen juego aéreo, tanto con los centrales como con José Elu, propio Manu García, gente que entra muy fuerte. Lo hemos hablado, lo hemos visto, como es normal. Y bueno, encajaremos alguno más por el camino en la liga, pero en general yo estoy contento desde que llegamos de cómo el equipo defiende todo el tema del balón parado. ¿Cómo lo planteas? ¿Al hombre? ¿Nosotros? Se puede decir porque como los rivales no estén muy estudiados, nosotros siempre ponemos un jugador en corta y uno en balón. Dos en zona, por decirlo de algún modo, uno en la zona del primer palo, uno en la zona central de área pequeña y el resto hacemos marca individual. Luego sí que es verdad que a veces en función de los rivales dejamos alguno arriba o solo en rechace. Y nos está funcionando bien. Yo siempre he marcado así, no solo aquí, en todos los equipos donde he estado. Y en general el balance que hago siempre al acabar el año y durante el año, siempre marcamos más goles de los que encajamos, con lo cual nunca me ha hecho cambiar la idea. Fran, si uno mira los números del Alavés y del Celta, parecen casi clones. Un punto de diferencia, pero mismos goles encajados, mismos goles marcados. ¿Y las opciones de ganar pasan necesariamente por ser más verticales, por tener más caudal? Hombre, yo creo que es importante. Yo creo que es uno de los problemas que se está achacando a los centros. Es verdad que mejoró un poco en los últimos partidos, pero al final la victoria la sacamos de parado. Pero yo creo que el equipo, lo que dije, el tema de números o estadísticas, dije que para que la estadística sea fiable tiene que haber una muestra mayor de partidos. Y ya dije, y me repito en eso, que creo que la entidad de los rivales a los que hemos enfrentado te puede afear una estadística en un momento dado porque te dificulta más. Yo creo que el equipo está en la línea de lo que queremos. Que por el camino nos han faltado cosas, hemos hecho cosas que no nos han gustado y que sabemos que debemos mejorar, lo tenemos claro. Pero sinceramente yo no creo que el equipo esté tan lejos de la línea correcta. Sí que es verdad que hay que mejorar y una de las cosas que debemos mejorar es esa verticalidad. Hemos pedido a la gente más ofensiva, pues que al final tenemos gente que induce a asociarse, a jugar bien. Hemos traído jugadores de muy buen pie y que apetece y juegan bien y se asocian bien, pero hay veces que es verdad que damos algún pase de más. Entonces estamos trabajando sobre eso, sobre ser más verticales y sobre todo en los últimos 30 metros, que es donde interesa. Antes somos un equipo que con el control del juego nos sentimos cómodos. Pero sí que es verdad que en los últimos 30 metros el control del juego ya no interesa, sino que lo que interesa es ser más vertical a portería y eso sí que lo estamos trabajando. Y convencido que mejoraremos nuestras estadísticas a nivel de número de disparos y evidentemente número de goles. Fran, Guidetti, José Lu, un exdeportivista como Lucas. ¿Tú crees que esas cosas funcionan en el fútbol profesional, ese ánimo de estar bien ante un exrival o ante un exequipo? ¿Eso funciona o en el fútbol profesional? Bueno, yo siempre creo que puede haber una extra motivación para todos, siempre puede haberlo, pero yo creo que son jugadores, todos son muy profesionales. Y no creo que haya nadie en concreto que tenga más ganas a un equipo que otro. Creo que lo quieren hacer bien como nosotros porque lo necesitamos para seguir sumando. Pero no, puede que haya un poco a veces más de motivación por el pasado de alguno. Pero no creo que eso haga que un jugador de repente, si está bien, pase a estar mal o a la inversa. ¿Y qué dirías que es un mejor que FAI o a la vez? Bueno, es un equipo que yo también en los últimos partidos le he visto mejoras respecto a los anteriores. Tanto en Mallorca en casa como el otro día en Valencia el equipo ha mejorado también. Yo creo que se le ve más seguro defensivamente. También está siendo un poco más vertical, un poco lo que hablábamos que también buscamos nosotros. Está siendo un poco más vertical. La presencia, suponemos, ha habido por el camino, ha jugado muchas veces con un delantero y un segundo delantero, pero que no lo era. Tepo Guacaso, el propio Manu García. Ahora en los últimos partidos parece que ya se ha decantado más por dos delanteros. Yo creo que eso les hace ser más peligrosos. Tanto Lucas como José Lu son jugadores que se asocian bien. Uno más de juego directo, pero el otro más de jugar entre líneas. Yo creo que es un equipo que ha mejorado y que luego en su casa, además de eso con el apoyo de la gente que ya aprieta mucho 90 minutos, tenemos que intentar no defender cerca nuestra área. Ya no es nuestra idea porque luego a nivel de juego directo o generar mucha acción de balón parado nos puede complicar. Y desde luego eso es una parte de juego que queremos evitar. Si Ocelda tuviera que jugar una jornada de liga en Estados Unidos, ¿serías partidario? Bueno, es que es un tema muy de club. Es un tema muy de club. Me refiero porque hay que analizar muchas cosas. Entiendo que todo cuando se busca ese tipo de cosas se hace de expandir nuestra liga, de que sea más conocida, de que llegue a más gente, de que eso genere beneficios para todos en todos los sentidos. Pero creo que es un análisis de club. Yo personalmente no es algo que me haya planteado porque no me lo han dicho. Si algún día el club me lo plantea, pues lo hablaría y diría. Pero creo que debe ser una decisión siempre de club y no de los entrenadores. Muy bien, gracias. Chao.